Anabel, imagínense un libro en contra mía, los vínculos que tengo con la delincuencia organizada y no presenta una prueba, una sola prueba, todo lo inventa, todo. Y ya por eso la voy a demandar. No, nada, su problema es que al no tener autoridad moral, pues ya no hay respeto. Ustedes cuiden eso en general, bueno, ustedes lo cuidan, pero lo más importante es la dignidad. No es posible inventar, calumniar y pensar que no va a pasar nada. Y lo más drástico es el juicio popular, el rechazo de la gente. Porque si tuviese una grabación, dice que hablaba yo con los narcotraficantes o que me dieron una maleta llena de dinero en un hotel, ni conozco al señor, al señor que supuestamente me entregó la maleta, nunca lo he visto, pero a lo mejor ella saca una foto. Entonces, pues sí, en duda para los jóvenes, para los jóvenes como lección lo más importante es tener autoridad. Gracias. Gracias. Gracias.